Por suerte, no es tan complicada como ya ha entendido en las redes sociales. Si bien es cierto que el que escribió y dijo que está más preocupado por los terremotos y las cuestiones que están pasando en la costa oeste de Estados Unidos, y no están preocupados por lo que está pasando acá en la patria, y no solo en Rancú, lo que pasa en La Rudela, Guamprae, Villegas, está bien, pero digamos que se alarmó bastante la situación porque, por suerte, nosotros tenemos una comisión de emergencia que trabaja continuamente y tenemos bastante controlada la situación. Se cortó el tránsito en un momento, y eso es cierto, porque nosotros tenemos dos caminos alternativos que se hicieron allá por los primeros días de abril. La inundación fue el 30 de marzo. Los primeros días de abril se hicieron dos caminos alternativos, uno para tránsito pesado y otro para tránsito liviano. Lógicamente, ante la lluvia del fin de semana, el sábado a la noche se deshidrató, está lloviendo fuerte, ya había empezado a llover algo el viernes a la noche, a la madrugada del sábado, entonces vimos que podían estropearse mucho esos caminos, el de tránsito pesado no solo estropearse, sino que podían pasar tres camiones y el cuarto iba a quedar encajado y eso genera un problema grande porque hay que ir a rescatarlo, esperar que se ore, y todos los demás quedan colgados detrás de ese camión. Y el tránsito liviano, nosotros le damos prioridad a la gente de nuestro pueblo. Entonces decidimos cortar la ruta del tránsito liviano, todas aquellas que pasaban por la 188. Bueno, en Realicó tenían que doblar por otro lado, buscar otra alternativa, o en Nueva Galia también buscar otra alternativa que podía ser por Vitorica o unos kilómetros más, agarrar las 7 para ir a Buenos Aires. Pero fue nada más que del sábado, hoy al mediodía, hoy al mediodía se habilitó y cuando te digo preservar a nuestra gente, no solamente aquel que se va a pasear de nuestro pueblo, sino que nosotros al ser un pueblo chico, 5.000 habitantes, no tenemos instrumental de alta complejidad para nuestros enfermos, priorizamos que la ambulancia tenga una salida rápida, priorizamos que ante cualquier emergencia haya una salida rápida, ya sea para los bomberos, para el hospital o gente particular. Nosotros acá para hacerse diálisis o quimioterapia y todo, hay que dirigirse a Realicó, Pico, Santa Rosa. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros ponemos los vehículos todos los días para llevar a algunas familias a hacerse sus tratamientos. Entonces, si nosotros permitíamos el tránsito, si seguía lloviendo, suponete que hoy hubiera seguido lloviendo, permitíamos el tránsito, todas las 188 no teníamos salida. Entonces, eso es lo que teníamos que preservar. Pero no fue tan grave, podría haber sido grave, pero llovió 25 milímetros, 30 varía entre esas dos medidas, que nos permitió ya habilitarlo hoy al tránsito liviano, y en un día o dos ya habilitamos el tránsito pesado, así que la gente puede circular tranquilamente.